Buenas tardes. Bienvenidos, si os acabáis de incorporar. Continuamos celebrando el Día de las Bibliotecas desde este imponente lugar que es el Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolao Primitiu. Es el momento de dar comienzo a la Mesa Redonda sobre Bibliotecas e Igualdad de Género, que modera la Directora General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga. Buenas tardes. Gracias, Concha. Buenas tardes a todas y a todos. Como ha comentado la subdirectora, vamos a cerrar con esta sesión el Día de las Bibliotecas. Hemos dedicado la tarde para hablar de las bibliotecas, esos espacios de free cultura al alcance de todos los segmentos de la población, centros de conocimiento gratuitos donde soñar se consigue con un gesto tan sencillo como pasar a una página, bien sea de papel o en una pantalla digital. Vamos a hablar de bibliotecas, pero también de igualdad de género. En los últimos años se han concretado diferentes propuestas para sacar de las estanterías más altas y ponerlas al alcance de la vista de todos, libros que tradicionalmente han estado más ocultos, que son los libros escritos por mujeres. Reconocer la aportación de las mujeres a la cultura y a la literatura quiere romper con los años de ostracismo. Nosotros, en la Generalitat, nos hemos sumado a estas iniciativas con algunas instrucciones como facilitar una ubicación específica en las bibliotecas públicas con libros escritos por mujeres o títulos de temática que interesan a las mujeres, aplicar criterios de paridad para que las autoras puedan presentar sus obras y estar presentes en los foros de la literatura. Aquí, en la Biblioteca Valenciana, hemos hecho una guía de recursos sobre mujeres impresoras valencianas a lo largo de la historia y también un índice de 154 escritoras valencianas y otros con autoras en el campo de las artes y las humanidades. Y, además, estamos trabajando muy estrechamente con clásicas y modernas y con la Dirección General de la Mujer en las Bibliotecas en Igualdad, que es justamente lo que mencionaba antes, de visibilizar las obras escritas por mujeres en las bibliotecas. Vamos a poner en común las experiencias y a escuchar lo que tienen que decirnos los profesionales que viven día a día en contacto con las bibliotecas. Y, bueno, señalar que hoy no se cumple la paridad, Roma, estás en minoría. Bueno, quiero presentaros a Roma Selyi Francés, director de la Biblioteca Pública del Estado en Valencia, Pilar Faust, Victoria García Esteve, jefa de Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia, Ebe Ferriols, jefa de Servicio de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, Marina Calatayud, jefa de Servicio de Documentación, Publicaciones y Estadística del Departamento de la Consellería de Habitaje, Obras Públicas y Cibertebración del Territorio, Amparo Pons, presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, Teresa Juan, jefa de Servicio de Actividades y Red de Bibliotecas Municipales de Valencia. Bueno, y un pequeño cambio, es Merced Durag, jefa de Servicio de la Consellería de Innovación Educativa, bueno, de la Consellería nuestra, de la Consellería de Educación, Cultura y Esport, jefa de Servicio de Innovación Educativa y Ordenación. Bueno, cada uno de ellos tiene, cada uno de vosotros tenéis en principio diez minutos, pero bueno, un poco lo que dé vuestra intervención, para exponer vuestra opinión sobre cómo podemos relacionar bibliotecas e igualdad de género y posteriormente estableceremos un diálogo entre los asistentes y nosotros o entre nosotros mismos. Si os parece, ¿qué se está haciendo por introducir la igualdad de género en cada uno de vuestros centros? En cada uno de vuestros centros, si queréis, empezamos por, como os he presentado, por Román. Empezamos con la pregunta esta. Bueno, primero que nada, gracias por contar conmigo para la mesa redonda. Desde luego hubiera sido de agradecer que más personajes masculinos, profesionales masculinos, hubieran aparecido aquí por aquello de la paridad y por aquello de que, al final, la igualdad es una cuestión de todos, o que por lo menos nos afecta a todos. Cuando se está hablando en torno a qué se está haciendo en una biblioteca sobre igualdad de género, creo que la pregunta debería ser otra. Vamos a ver, una cosa es que la legislación diga o nos dé un marco sobre qué cosas tenemos que fomentar. Y otra cosa, o digamos la pregunta importante sería, ¿te preocupa o no la igualdad de género? Porque es a partir de esa implicación cuando nosotros podremos llevar adelante con mayor determinación cualquier política de igualdad de género, o por lo menos de educación. Pero para todo esto es necesario contar con una cosa que es indispensable, que es el personal que trabaja en esa institución. Tengamos en cuenta que, por un lado, dentro de la administración valenciana, el número de mujeres que trabaja es superior al de hombres y que muchas mujeres ocupan espacios de poder, o sea, ocupan jefaturas, direcciones generales, etc. Esto no quiere decir en ningún momento que no deja de ser un espejismo, porque muchas veces cómo funciona la administración o la posibilidad de ascenso o de movilidad dentro de la administración a las mujeres, por lo menos aquí en la administración valenciana, es mucho más fácil, pero esto no quiere decir que la realidad sea así. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este espejismo muchas veces no invoca problemas que son productos de la desigualdad de género, como pueden ser la violencia, el maltrato o diferentes tipos de acoso. Para romper con estas dinámicas de ensimismamiento, para romper con ellas, solamente conozco una manera que es, al final, que es la formación, mediante formación en igualdad, desde la perspectiva de género, para que nos permita analizar los problemas y, sobre todo, nombrarlos. Tenemos que tener en cuenta que la biblioteca es un lugar de encuentro que debe servir para atender las diferentes colectividades que integran a nuestra comunidad. No debemos olvidar que la igualdad de género es un tema transversal a toda la sociedad, sino viar que los efectos de esta igualdad o desigualdad, según el colectivo, pueden ser bastante diferentes. Hay que tener en cuenta, además, que la biblioteca pública, por lo menos como la nuestra, no deja de ser un espacio que ocupa mayoritariamente las mujeres adultas. Esto no deja de ser, también, algo que puede resultar preocupante en tanto en cuanto puede evidenciar otra desigualdad de género. Es decir, la mujer, en tanto que es madre o abuela o hermana, es la que se encarga del cuidado de la prole. Y, por lo tanto, ves a muchas madres que van a llevar a los hijos a actividades y tal. Pero también es cierto que hay un grupo muy importante de mujeres adultas que van allí, por la tarde, a formar parte de los clubs de lectura, etc. O sea, que ya de manera autónoma y sin necesidad de nada. Cuando me preguntan qué es lo que hacemos, debo admitir una premisa. Y es que a mí esto de las celebraciones puntuales es una cosa que me supera. Vamos a ver, no es una cosa que me interese mucho. Es decir, creo que de poco sirve que hablemos del Día de la Mujer Trabajadora si esto no excede los límites de esa fecha. Por lo tanto, todo el tema de la igualdad de género es un tema que hemos intentado transmitir de diferentes maneras. Por ejemplo, en primer lugar, mediante selecciones bibliográficas. No se tarda solo de realizar selecciones bibliográficas sobre mujeres escritoras. Aunque entiendo que esto puede ser una solución de urgencia en ciertos tipos de bibliotecas. Por ejemplo, en nuestras bibliotecas han realizado selecciones que consideraban la escritura desde otras perspectivas. Con el tema este de Todos Santos, lo que ahora llaman Halloween, todo este tipo de tontería. Bueno, la cuestión es, Todos Santos, lo que hicimos fue incorporar selecciones bibliográficas sobre mujeres que habían hecho novelas góticas y novelas de terror. Pero también, en verano, hicimos un expositor sobre mujeres en el siglo XIX, en el cual incorporábamos, además de escritoras, visiones escritas por hombres, como podían ser Ana Karenina o Madame Bovagui, o de óperas que hablaban de personajes femeninos del XIX, para evidenciar lo que era la figura de la mujer en una visión desde el hombre y desde la mujer, con el aliciente evidente de todas las escritoras del XIX, que tenemos muchas y muy buenas. En segundo lugar, mediante la incorporación de mujeres en cualquiera de las bibliografías que se realicen. Por ejemplo, cuando se ha hablado también con, cuando se trataba de novela negra, muchas veces incorporábamos muchas mujeres dentro de las elecciones, aparte de que hay muchas mujeres que son muy buenas escritoras, para intentar que ellas se evidenciaran dentro de esas elecciones. O de poner de relieve la actividad de mujeres en ámbitos de conocimiento, como por ejemplo la filosofía. También hemos jugado con la inclusión de vídeos en Facebook que trataran el tema de la igualdad, vídeos de cinco minutos, no más, para si alguien los veía. Yo dudo que los vieran muchos, pero vamos a ver, por si acaso se ponían. Y hay otro tipo de actividades, como por ejemplo, determinando selecciones para los clubes de lectura que organizas. En el club de lectura de Valenciano que yo organizo, que llevo ya bastante tiempo con él, incluimos no solo escritoras de ficción, sino también escritoras que no son de ficción, como el caso de Marina Garcés, con suita princesa, o la Marina Esgustova, con vestidas pero en baile neu. Es decir, que lo que muchas veces hacemos es buscar textos de mujeres que son esas voces que se elevan sobre discursos indolentes porque hablan de situaciones que abarcan o afectan a muchas personas. No obstante, cabría plantearse muchas cosas que siempre quedan en el tintero, porque hay muchas herramientas bibliotecarias que han cambiado y que es interesante trabajar sobre ellas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en Barcelona, en la Escuela de Bibliotecaries, en la CDU, que se utilizaba entonces, feminismo, se encontraba en el número 3, precedido de etnología y seguido del número que era para gitanos. Esto era así. O sea, ya en aquel momento nos parecía una barbaridad. Estamos hablando del año 86 y es evidente que todo eso ha variado, pero, claro, deberíamos plantearnos cuestiones tan simples como, por ejemplo, Simone de Beauvoir, si la consideramos una filósofa, ¿por qué no la ponemos en el número 1 a secas y nos dejamos de tonterías? Dicho todo esto, creo que la batalla fundamental continúa siendo la misma, que es la sección infantil. Es evidente que es el espacio esencial para luchar por una sociedad diferente. No se trata solo de trabajar en actividades que impliquen igualdad de género, sino de promoverla mediante colecciones que presenten un mundo diferente. Por ejemplo, promover la lectura de cuentacuentos en la biblioteca en la que participan padres y madres, en donde la cuentacuentos explica una historia que se encuentra en un libro que sea repartido entre los diferentes usuarios, entre las diferentes parejas, para que sigan viendo cómo la cuentacuentos cuenta el cuento y luego ellos se puedan llevar el libro para contar el cuento en casa. Es una especie de aprendizaje. Y en referencia a las colecciones, pues desde hace un par de años se está intentando renovar el fondo mediante adquisiciones de materiales bibliográficos con contenidos en educación por la igualdad. Bien, esta es la primera pregunta y ya creo que es suficiente. Muy bien. ¿Victoria? Bueno, pues en primer lugar muchas gracias a los organizadores por invitarnos a formar parte de esta jornada que creo tan interesante y que en este caso pues represento yo la visión de las bibliotecas universitarias. Bien, las bibliotecas universitarias, aunque están abiertas a cualquier ciudadano, excepto algunos días al año que son los que de preparación de exámenes y tenemos ahí a los estudiantes muy nerviosos y entonces pedimos el carné y tal, pero excepto unos pocos días al año están abiertas a cualquier ciudadano. Pero es verdad que mayoritariamente, claro, damos servicio a los estudiantes y a los profesores. Entonces, yo creo que antes de contestar qué hacemos nosotros por mejorar la igualdad de género en nuestro ámbito, quería daros unos datos de la Universidad de Valencia que deben de ser muy similares a cualquier universidad española y que además, claro, son datos de instituciones de educación superior. Por ejemplo, el número de estudiantes, el porcentaje de estudiantes de grado que son mujeres es el 62% y el de hombres el 38%. Lo mismo ocurre con los estudiantes de máster, pero por ejemplo, si ya nos vamos al número de investigadores, al número de investigadores, profesores, personal docente e investigador, el número de hombres en ese caso es superior, es el 57% y el de mujeres el 43%. Si vamos al caso del servicio de bibliotecas, por lo que decía Romá, el servicio de bibliotecas es un servicio absolutamente feminizado. El 75% son mujeres y el 25% son hombres. Seguramente será muy parecido a otras bibliotecas. Hemos visto que hay más estudiantes que estudiantes, pero no se reparten de una manera proporcional al porcentaje de estudiantes, sino que hay estudios que están claramente feminizados y hay estudios que están claramente masculinizados. Por ejemplo, las ingenierías que se imparten en la Universidad de Valencia, la electrónica, la informática y la de telecomunicaciones, más del 84% de los estudiantes son hombres. Y en el caso de la ingeniería electrónica, el 97,8%. Debe haber por allí alguna chica despistada, porque vamos, el 97,8% del total de los que están matriculados. Y en cambio, entre los estudios feminizados, tenemos pedagogía, trabajo social, educación social, logopedia y magisterio. En ese caso, más del 85% de las estudiantes son mujeres. Y los que estudian maestro en educación infantil, el 93% son mujeres. Hace unos meses, la Consellería de la Dirección General pasó una encuesta de hábitos culturales entre estudiantes universitarios. Y una de las... Bueno, fue más amplia, pero hay una dedicada a estudiantes universitarios. Y entonces, una de las preguntas era ¿con qué frecuencia lees libros de ocio que no son obligatorios para tu estudio? Entonces, el 44% de las mujeres dijo que leía todos los días. Y solo el 35% de los hombres dijo que leía todos los días. De estas mujeres y hombres que hemos visto que forman parte de los estudiantes de la Universidad de Valencia, las mujeres tienen una tasa de éxito y una tasa de rendimiento más alta. La tasa de éxito se calcula dividiendo el número de créditos aprobados entre los créditos a los que te has presentado a examen. Y la tasa de rendimiento es el número de créditos aprobados respecto de los que te has matriculado. Los que te matriculaste a principio de curso, en los dos casos, son más altas. O sea, que lo que vemos es que las estudiantes tienen muy buenos números. Si vamos a nuestro catálogo, al catálogo de la biblioteca, nuestro catálogo estimamos que tiene un 15% de autoras femeninas, de autoras mujeres. Y el 85% seguramente corresponde a autores hombres. Eso tiene que ver con el mercado editorial. No tiene que ver con que la Universidad de Valencia selecciona más hombres y mujeres. Es que hay más libros, más artículos, más publicados por hombres que por mujeres. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es difundir lo más que podemos ese 15% de obras escritas por mujeres. Es decir, nos apuntamos a todos los días de las escriptores que hace poco se celebró en Valencia, a los días de la dona, al día de las bibliotecas, a todo, hay un día dedicado a las investigadoras. Y entonces lo que hacemos es hacer exposiciones bibliográficas en cada una de las diferentes bibliotecas que además van acompañadas de una bibliografía, de una bibliografía sobre el tema que lo que nos permite es hacer más visibles obras que estarían, como habéis dicho, en un estante oculto de la biblioteca que nadie buscaría. Y entonces, pues hemos hecho exposiciones, incluso exposiciones sobre fotografía. Hay un fotógrafo que tengo por aquí anotado el nombre, que ha hecho un... que ha hecho una exposición sobre fotografías de mujeres. Esperad, que os lo diga. que se llama Francisco Magallón, que ha hecho una serie de fotografías que se llama Mujer, Todos Somos Una. Y entonces, pues también hicimos una exposición de fotografías de estas mujeres. En nuestras redes sociales, pues hace poco, por ejemplo, recordamos a la primera mujer que fue doctora en medicina en la Universidad Española, ¿no? Dolores Aleu. En nuestras redes sociales, pues, por ejemplo, hacemos normalmente los viernes desde el Facebook de la biblioteca, hacemos recomendaciones de películas que o bien están en la biblioteca o bien están en la biblioteca la película y la autora, ¿no? y el libro o el autor. Pues ahora hay una película que se llama Una cuestión de género, ¿no? Pues bueno, pues también ocupó una de las recomendaciones de la biblioteca en ese sentido. En fin, la verdad es que nosotros creemos que el acceso a los estudios superiores por parte de las mujeres es muy positivo, los datos lo dicen, también nos dicen que el interés que tiene por la cultura es importante, yo creo que lo que debemos animar a las mujeres, sobre todo a las mujeres más jóvenes, es a que se dediquen a la tecnología, a lo que les guste, ¿no? A la tecnología, a las humanidades, a las ciencias puras y así aumentaremos ese 15% raquítico que tenemos de autoras y tendremos también y la tecnología también tendrá una visión femenina, ¿no? Que yo creo que también nos hace falta. Claro que sí, muchas gracias. ¿Ede? Bueno, yo tengo que decir que una biblioteca de las características de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu nos ha parecido que lo que tendría que centrar nuestro trabajo es la visibilización del trabajo cultural de las mujeres. Entonces, para eso hemos elegido varias líneas. Algunas ya las ha mencionado Carmen. Una sería las exposiciones y llevamos ya unas cuantas. empezamos en 2012-2013 con una exposición titulada Mujer y Cultura Escrita que daba a conocer las bibliotecas y archivos de mujeres que conservamos en la Biblioteca Valenciana y que nos daba pie también para contar la historia de estas mujeres. En 2016 celebramos una que se titulaba Guillermina Medrano y María Moliner y su contribución a la democratización de la cultura. Porque además del trabajo cultural de las mujeres hay otro importantísimo y que a veces pasa desapercibido y es el trabajo en la democratización de la cultura. Porque estas bibliotecas llenas de bibliotecarias lo que están haciendo es acercar la cultura a todos los ciudadanos. También en 2016 a propósito de una guía de la Biblioteca del Exilio para los que no sepáis os cuento que la Biblioteca Valenciana tiene un conjunto de bibliotecas personales a los que denominamos Biblioteca del Exilio al realizar la guía de recursos de esta biblioteca hicimos un listado de mujeres valencianas del exilio. En 2019 hemos realizado una exposición dedicada a las mujeres impresoras en la historia de la imprenta valenciana que en este caso es como un caso modelo en el que las mujeres no aparecían con sus propios nombres sino que figuraban bajo un nombre comercial que era el de viuda de o hija de sus maridos o padres y recuperar sus nombres y tenerlos en la exposición y publicarlos en una guía de recursos hace que estas mujeres recuperen con su nombre un espacio en la historia de la imprenta. A partir también de esta guía de recursos en Vivaldi en nuestra biblioteca digital decidimos dedicarles bibliotecas de autor que eran mayoritariamente masculinas bueno pues ya tenemos una dedicada a Jerónima Gales y otra dedicada a Antonia Gómez que es una impresora del siglo XVIII y la intención es continuar este trabajo. Otra línea que nos parece muy importante es nuestro catálogo nuestro propio catálogo bibliográfico y de autoridades y hace muy pocos días hemos publicado y ya en la entrada de nuestra página web hay un destacado que es Mujeres en la Biblioteca Valenciana que como decía Carmen nos lleva a dos listados uno de escritoras literarias valencianas y otro de autoras en Arte y Humanidades en los que entramos a cada uno de los listados bueno el de Arte y Humanidades engloba también a las escritoras literarias pero bueno queríamos distinguir una labor de la otra entras en el listado puedes pinchar en cada uno de los nombres de ahí vas a su registro de autoridad como la mayoría de los que estáis aquí sois bibliotecarios no os lo tengo que explicar con los datos biográficos y a partir de ese registro de autoridad a todas las obras que tenemos de estas autoras en la Biblioteca Valenciana es un trabajo en proceso no están todas las que son pero aspiramos a que estén porque implica una revisión de los registros de autoridad antiguos Mar 21 nos permite recuperar todo esto pero los registros antiguos de Ibermar tienen que ser revisados de manera que os invito a si veis alguna falta en nuestro catálogo que nos enviéis un correo y lo y lo corregiremos y además nos estamos planteando y estamos bueno estamos quiero decir los técnicos de la Biblioteca Valenciana sin los cuales nada de esto sería posible gracias a su talento y a su esfuerzo se pueden hacer todas estas cosas vamos a hacer un listado o queremos hacer un listado de mujeres que publican obras en ciencia y en tecnología y por otro lado también como decía Carmen en nuestras actividades culturales buscamos a la hora de invitar escritores y escritoras paridad pues no solo porque hay magníficas escritoras que pueden venir sino porque nos parece que el público de esos encuentros que son alumnos de la ESO sobre todo y de bachillerato deben percibir esa esa paridad deben ver el abanico tan amplio de escritoras que a veces reciben algo menos de atención que que los escritores porque curiosamente entre sus profesores suele haber más profesoras que profesores yo no sé porque no manejo las cifras si esto se debe a que hay más profesorado quiero decir en la ESO y en de primaria pero hablo de secundaria y de bachillerato o es que ellas las profesoras están más interesadas en participar en estas actividades que son también un trabajo para ellas porque cuando vienen los alumnos vienen con los libros del autor al que vienen a ver leídos y trabajados pero lo cierto es que es es así y en principio esto es lo que estamos haciendo y esto constituye también los proyectos de futuro seguir haciendo todas estas cosas en la medida en que los medios que tenemos nos lo permitan bueno gracias Ebe por tu explicación y por tu trabajo gracias Marina buenas tardes y agradecer ante todo la posibilidad de estar aquí y en representación de las bibliotecas especializadas de la Generalitat Valenciana que coordino estas bibliotecas reúnen una cantidad de centros muy diversos muy diversos en sus contenidos y muy diversos en el público al que van dirigidos desde las bibliotecas de las consellerías como es el caso de la MIA de la Consellería de Política Territorial hasta las bibliotecas de los centros de formación de profesorado de los CEFIRES las bibliotecas de los museos del Museo de Bellas Artes de Valencia la biblioteca de en fin tengo aquí la lista porque la verdad es que somos las bibliotecas de la dona en fin toda una serie de centros que la verdad se me hace largo referenciar pero bueno creo que algunos de ellos sí que tengo que hacer hincapié por ejemplo el INVASAT que es el Instituto Valencia de Seguridad y Salud del Trebai y el el IBAJ en fin no os voy a dar toda la retahíla quiero decir con ello que estamos ante una red de bibliotecas muy diversa que además tiene temáticas por las que participa en otro tipo de redes como pueden ser redes universitarias o redes de museos o redes de bibliotecas de mujeres pero que al mismo tiempo todas ellas coinciden en unas actividades que se han sumado la verdad con muchísimo interés a todo lo que tiene que ver con igualdad de género así decir que estos centros participan por ejemplo como los Cefires los centros de información innovación y recursos educativos que se dirigen a sus actividades al profesorado y que se ha introducido la coeducación como una línea directriz de sus actuaciones así el Cefire ha organizado sumándose al día de las bibliotecas una exposición sobre el álbum ilustrado coeducación e igualdad de género también han elaborado una bibliografía de álbumes ilustrados para trabajar por la igualdad y la coeducación una maleta de álbumes que desde hace cuatro años viaja por los centros docentes acercando a niños y niños estos valiosos materiales otros Cefires especializados el de ciencia y tecnología que son ciencia, tecnología y matemáticas que son unas nuevas modalidades de Cefire recientemente implantadas se han dedicado a visibilizar a mujeres científicas en la línea de lo que también las bibliotecas universitarias están trabajando y sobre todo también lo están haciendo sin perder de vista una cosa que todas compartimos también y es la función social que tienen que tener nuestras bibliotecas las bibliotecas de las de las consellerías hemos sido bibliotecas que hemos vivido para un público digamos cerrado para el personal técnico de las consellerías para el personal político hemos sido como centros de referencia en la toma de decisiones para cualificar la toma de decisiones pero hemos perdido de alguna manera lo que otras bibliotecas de nuestra red si tenían que era esa función social creo que el hecho de trabajar en red nos está permitiendo tener y asimilar también para nuestras bibliotecas esa posibilidad de tener función social una función social que dado que no somos algunas de nosotras centros que tiene sus fondos abiertos al público lo estamos haciendo desde las posibilidades que nos permiten nuestros portales así en el portal de las bibliotecas especializadas de la generalidad otra de las iniciativas que hemos tenido relacionada con igualdad de género ha sido el crear y poner a disposición de todo el personal y del público en general una pequeña guía sobre el lenguaje inclusivo y no sexista y nos parece muy importante que estemos hablando bueno hablar de lenguaje porque precisamente hace poco leía un estudio que se ha hecho a partir del análisis de creo que eran tres millones y medio de textos literarios y no literarios analizados a través de una herramienta informática y en este me pareció muy interesante porque están analizando el saber que está en nuestras bibliotecas y ese saber que está en nuestras bibliotecas daba unos claros sesgos de género respecto de todo lo que hay escrito en referencia a mujeres y hombres o sea os recomiendo el estudio y si os queréis bueno ya os pasaré la referencia si alguna lo queréis ojear el estudio se hacía a partir de una herramienta de un tratamiento de Google o sea era una análisis o sea aplicaba un diccionario bueno parecido a lo que algunas de nosotras hemos tenido que trabajar alguna vez con herramientas de análisis de lenguaje y casi el estoy por decir que el 80% de los adjetivos que se referían a mujeres tenían que ver con su físico con su belleza en la parte positiva o con su maldad en la parte espiritual y mala y la mayor parte de los adjetivos que definían y que tenían que ver con los hombres con la imagen de los hombres estaban relacionadas con la acción con cosas que los hombres hacían y con atributos morales esto nos da una idea de la cultura que estamos transmitiendo y también que como la transmitimos depende mucho lo que estas nuevas personas que se incorporan al conocimiento van adquiriendo para lo que es su desarrollo y su posterior vida quiero decir que ese objetivo de desarrollo de la ONU los objetivos de desarrollo sostenible un objetivo que me parece importantísimo y que tiene mucha relación con las bibliotecas que las personas accedan a la mejor información disponible que les permita tomar decisiones informadas para mejorar sus vidas esto pasa porque tengamos unas bibliotecas que reúnan el conocimiento que tengan el conocimiento reunido y además visto críticamente porque sin esa visión crítica difícilmente vamos a transmitir igualdad no la hay en nuestra cultura no la hay la hemos de crear la hemos de ir creando con iniciativas como la que bueno yo oigo a EVE y me quito todos los sombreros porque creo que además como bibliotecarias nuestra misión respecto a la igualdad de género va más allá de tener actividades puntuales de sensibilización también coincido con eso en Roma con Roma tenemos que tener o sea esto ha de impregnar nuestro trabajo ha de ser unas gafas que no nos quitemos en todo el rato que no nos las quitemos nosotras y que seamos capaces de ponerle a todas las personas que entran a nuestros centros y bueno creo que está contestada la primera está más que contestada Amparo buenas tardes a todos y primero que nada muchísimas gracias al ministerio y al consellería por invitar al colegio oficial de bibliotecarios y documentalistas de la comunidad valenciana pero a mí es un honor estar en esta taula en todos vosaltres y voy a cambiar el idioma porque me he puesto para hablar en valenciano es lo que hay a mí me convocasteis para hablar como presidenta del colegio de bibliotecarios sobre la situación de las bibliotecas públicas valencianas yo en mi caso soy bibliotecaria de museo con lo cual no conocía esa realidad ¿qué hemos hecho desde el colegio? hemos preguntado porque eso es lo que hay que hacer creemos para saber en qué situación se encuentran las bibliotecas públicas así que me he traído mi bolso a 91 bibliotecas valencianas la encuesta la han respondido 91 bibliotecas de toda la comunidad valenciana un alto porcentaje de la provincia de Valencia menor de Alicante y menor de Castellón por número de habitantes os fascinaría saber que la mayoría de las bibliotecas que han contestado son las de menores de 5.000 habitantes tienen muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas porque los profesionales que tenemos al frente de las bibliotecas públicas saben y son conscientes de la labor que tienen y de la responsabilidad que tienen para ofrecer servicios y porque llegan a toda la ciudadanía y están convencidos de ellos primeramente porque tenemos un perfil que ya hemos comentado predominantemente femenino a esas 91 bibliotecas les hemos preguntado si su personal es mayoritariamente femenino de las 91 76 nos han dicho que sí 15 nos han dicho que masculino partiendo partiendo de ese criterio de sensibilidad y de acercamiento a la importancia de la igualdad de género les hemos preguntado qué tipos de acciones realizan para promover la igualdad de género pero antes les hemos preguntado si en sus municipios tenían áreas de igualdad si tenían proyectos y planes de igualdad la mayoría nos han contestado que sí y todas se corresponden con las bibliotecas que más acciones realizan en este sentido con lo cual ya vamos a empezar a ver cómo la biblioteca se sitúa como una gran aliada de otras áreas que no solamente son la cultura sino también en el área de igualdad respecto al tipo de acciones que realizan para promover la igualdad de género hicimos preguntas cerradas les preguntábamos cuánta gente cuántas bibliotecas realizaban actividades para visibilizar obras de escritoras mujeres nos han dicho el 76% que realizaban este tipo de acciones si realizaban puntos de interés sobre mujeres escritoras el 49% si tenían puntos de interés sobre temas relacionados con la igualdad de género feminismo la conciliación laboral la ley de igualdad el 58,43% nos han dicho que sí el sistema de aumentar las adquisiciones si ponían empeño en tener una política de adquisiciones que contemplara la política de igualdad el 56,18% nos ha dicho que sí con la pega de lo que apuntaba Toya de que ahí estamos condenados al mercado editorial si no hay tantas publicaciones de mujeres no se puede hacer una compra equitativa y igualitaria sobre si realizaban charlas sobre mujeres feminismo las realizan el 38,20% de estas bibliotecas si realizaban presentaciones con escritoras el 33,71% y otro lo hemos dejado abierto todas nos han indicado que por ejemplo tenían políticas de paridad a la hora de seleccionar narradores y narradoras para los cuentacuentos para los jurados de premios que tenían mucho cuidado también con el lenguaje inclusivo que es algo que tenían en cuenta la mayoría de ellas la realización de guías de lectura que estaban compartiendo talleres de literatura con visión de género y sobre todo lo que os he dicho al principio muchas de ellas colaborando con los departamentos y las áreas de igualdad que yo creo que es el punto de inflexión más importante y a la pregunta de cuántas acciones se realizaban al año la mayoría rondan entre una a cinco acciones a eso nos hace pensar si esas acciones están vinculadas a lo que también apuntaba Roma a momentos puntuales del año momentos puntuales que todos conocemos el día de la dona el día de los escritores del 14 de octubre los resultados son que el 51% lo relaciona con días señalados pero yo creo que es bastante positivo que el 36,26% no no lo hace lo hace durante todo el año también les hemos preguntado unas cuantas cosas más como la idea si tenían un espacio determinado para esas obras de escritoras o esas obras que hablaban sobre si tenían una estantería violeta porque digamos que de esa manera entendíamos un poco más a lo que nos referíamos el 10,99% sí que la usan y tienen una bueno espérate que me he equivocado de estadística el 10,99% utilizan nuestra antería violeta pero solamente en fechas especiales el 28,57% sí que la tienen y la tienen a lo largo de todo el año y el resto no la tienen incluso lo que nos señalan es que algunas bibliotecas que no la tienen por propia convicción porque piensan que no tiene que estar separada ese tipo de colección tiene que estar integrada señalizada de un tipo de manera tejuelos y demás pero que tiene que formar parte de toda la colección en principio son las preguntas que hemos lanzado la encuesta ampliaba más pero supongo que irá saliendo en el resto de preguntas más o menos es una panorámica general y yo creo que me quedaría con el hecho de las alianzas que crea la biblioteca en relación a la promoción de la igualdad muy bien Teresa hola buenas tardes gracias por invitarnos a participar en esta mesa disculpadme pero a mí esto me tengo pánico escénico casi que voy a mirar para allá bueno sois todos amigos y conocidos primero nos vamos a presentar claro yo represento en esta ocasión a las bibliotecas municipales de Valencia de la ciudad de Valencia somos 33 espacios bibliotecarios nosotros decimos que somos 32 bibliotecas y una sala de estudio cuando hablamos de bibliotecas tenemos que significar que todos somos espacios de proximidad porque estamos repartidos por todos los barrios de la ciudad pero todos no somos bibliotecas en el sentido amplio de la palabra la mitad somos meras agencias de lectura con espacios únicos para todo tipo de servicios bibliotecarios y afortunadamente contamos con unas cuantas bibliotecas que intentamos ir extendiendo para crear espacios para poder realizar para poder mejor prestar servicios que no sean exclusivamente los del siglo pasado del préstamo de libros y consulta y estudio y las salas de estudio bueno dicho esto a mi me parece formidable que hablemos hoy de igualdad de igualdad de género pero nosotros trabajamos como norma con muchos ejes transversales entonces la igualdad de género es uno de ellos pero evidentemente nuestra estructura básica es el fomento lector y la animación lectora trabajamos con temas de inclusión con temas de sostenibilidad con la agenda 2030 los ODS de multidisciplinaridad no solo nos interesa la literatura nos interesan otras artes otros formatos culturales la música el arte en fin infinidad de cosas que deben de tener cabida en las bibliotecas también trabajamos por la normalización lingüística que en nuestra sociedad en nuestra comunidad es un tema importante pero como estamos hablando de igualdad de género pues solo os voy a intentar hablar de esto tenemos la suerte de que nosotros trabajamos en una entidad bastante grande el Ayuntamiento de Valencia tiene un servicio de igualdad formidable contamos con unas compañeras que llevan trabajando años muchos años y tenemos un plan marco de igualdad de género de hombres y mujeres ese plan marco en este momento es el de 2018 2019 porque es un plan bianual pero dentro de él trabajamos en una comisión interáreas que se llama donde participamos todas las regidorías servicios del Ayuntamiento que podemos aportar y trabajar conjuntamente con las compañeras del servicio de igualdad nosotros la primera comisión interárea se creó en 2007 pero yo personalmente que llevo 20 años trabajando en bibliotecas como bibliotecaria llevo desde 2003 2004 preparando con reuniones preparatorias para comenzar a realizar este tipo de trabajos este plan marco como decía nuestra compañera nuestra querida presidenta los planes marco tienen una importancia y una relevancia que a mí me parece fundamental porque en las bibliotecas trabajamos en igualdad de género y en todos los demás ejes que os he dicho desde siempre de una manera natural somos estamos a pie de calle y atendemos a todos los colectivos a todo tipo de personas de su condición social económica como hábito desde hace muchísimos años no es una cosa nueva pero ¿qué pasa? que llegan las chicas de igualdad y nos hacen unos estudios unos diagnósticos ahí todos con los DAFO y nos hacen unas planificaciones con unos objetivos con unas líneas de trabajo con unas medidas con unas acciones con unos ¿cómo se llaman? indicadores y con unas evaluaciones eso es la leche porque significa que todo lo que estamos haciendo que venimos haciendo de una forma habitual está todo estructurado planificado podemos juntarlos podemos analizarlos y no vamos a ni es que hagamos cosas nuevas ni cosas diferentes sino simplemente que las hacemos yo creo que bastante mejor entonces yo estoy muy contenta y por eso quiero transmitiroslo ¿qué pasa? que nosotros tenemos objetivos que los venimos realizando como hay algunos que es el de potenciar y divulgar la creación científica cultural artística política y social de las mujeres lo hacíamos pero lo vamos a seguir haciendo y es un objetivo clave para nosotros luego lo de los días que mi querido compañero Romá que dice que no es partidario de los días a mí tampoco me suelen gustar pero bueno cualquier excusa es buena para sensibilizar entonces aprovechamos esos días porque ahí la montamos parda entonces sensibilizamos por medio de esas conmemoraciones pues esas materias esos temas que realmente nos preocupan y que queremos implicar a toda la sociedad por eso me parecen importantes lo demás nosotros celebramos el día de la mujer no el día 8 o sea en bibliotecas municipales celebramos el día de la dona el mes de marzo o sea de momento ya y luego todo lo que hacemos durante todo el año pero lo digo como detalle porque sí que es verdad a mí tampoco me gusta el día de bueno ya para rizar el rizo a partir de un acuerdo plenario del año pasado el ayuntamiento da otro paso más allá y nos lían otra cosa más esto se llama presupuestos municipales con enfoque de género tócate ya eso ya o sea es la guinda del pastel porque aquí tenemos a nuestro jefe de servicio ya sabéis que los jefes de servicio son mentes privilegiadas que entienden de números y de partidas y de presupuestos y ya pues ya ala lo han implicado también y ahí estamos estamos ahora en este momento están realizándose unas jornadas de formación para hacer presupuestos en todo el ayuntamiento con perspectiva de género ya veremos estamos en ello es simplemente que os lo adelanto como veis estoy muy entusiasmada bueno y luego tenemos por último una pequeña herramienta que que sale también de las compañeras de igualdad que como os digo les tengo en gran mérito y son formidables que se llama la lupa violeta es una herramienta con la que contamos todos los compañeros y compañeras del ayuntamiento y yo creo que también si entras en la web del ayuntamiento en la página de igualdad también se puede utilizar es una herramienta para el asesoramiento lingüístico es decir te metes ahí si tienes alguna duda de cómo utilizar esto que estamos nosotros que es información de usuarios no, no pues formación en el uso de las bibliotecas o formación de usuarios y usuarias en fin todo ese tipo nos ayudan y aparte si no nos aclaramos las llamamos y nos ayudan con los textos entonces y tienen hasta un logo como que hemos aplicado en los textos la lupa violeta bueno corto ya por ahí os digo que estamos haciendo más en concretito porque esto ya se me está yendo de las manos os voy a decir que que para dar cabida aquí a mi querida compañera que debería de estar aquí sentada aquí a mi ladito porque nosotros somos yo soy la cap de Mogudes según Roma y ella es la jefa del catálogo de la colección bueno pues entonces estamos haciendo un trabajo técnico que nos parece interesante como es detectar las faltas en nuestras colecciones y completar las mismas tanto en cuanto a autoras como de obras específicas en temas de igualdad de género de diversidad sexual etcétera también estamos intentando incrementar los fondos a mi me gustaría decir que tenemos hasta un porcentaje pero un porcentaje de poco es muy poco pero bueno de ese tema me he propuesto no hablar hoy hoy hablamos en positivo vale entonces adquisiciones las tenemos en cuenta estamos haciendo a nivel técnico un trabajo muy interesante que conlleva mucho trabajo de nuestro personal que es revisar las colecciones y hemos estamos implementando los que somos bibliotecarias y bibliotecarias lo sabemos una asignatura suplementaria que en concreto tenemos cuatro una que ponemos dona una que ponemos 25N otra que ponemos LGTBI y otra que ponemos padres y madres si entendéis esto para qué sirve cuando queremos hacer un acontecimiento un evento una actividad cualquier cosa pues le apretamos a un botón y tenemos ahí el listado de los libros de todos los documentos que tenemos de cada una de esas materias y nos facilita mucho la tarea lo que pasa es que claro previamente es un trabajo importante y tenemos que revisar todas las colecciones estamos en ello ¿vale? hemos puesto en marcha estamos poniéndolo porque esto no esto se empieza pero no se sabe cuándo se acaba la sección nueva del LGTBI plus perdonadme que ponga plus porque ya un poco yo también me he perdido que es la ley 23 2018 de la Generalitat por la que en los municipios tenemos más de 25.000 habitantes teníamos la obligatoriedad de tener una sección del LGTBI bueno pues nosotros además les hemos puesto aparte de la asignatura suplementaria para localizar todos los documentos que tengan que ver con este tema les hemos puesto un tejuelo muy bonito les hemos puesto un tejuelo en la parte superior del libro aparte del tejuelo ordinario que es la bandera del LGTBI en color y la tenemos mezclada en la colección tú vas por la biblioteca y vas viendo los libros con la banderita y sabes que son o de temática del LGTBI o de libros de escritores o de escritoras que tienen que ver con el tema nos funciona muy bien tenemos un compromiso con el colectivo del LGTBI de hace ya unos años un par de años hay que revisar las colecciones por lo que Roma decía dentro de la clasificación como tenemos libros totalmente desfasados tratando la homosexualidad dentro de medicina como enfermedades y todas esas cosas claro tenemos unos fondos inmensos y tenemos que ir revisándolo eso es un trabajo constante más cosas cortarme cuando quedáis voy a cerrar una cosita que me interesa muchísimo que es el tema de las colaboraciones y de las alianzas yo tengo que decir que solas no podemos o sea hacemos evidentemente nuestro trabajo más de nuestro trabajo pero solas no podemos entonces necesitamos de las alianzas con los colectivos con las asociaciones con las entidades de nuestros barrios para poder avanzar si no no vamos a avanzar no vamos a avanzar mucho nosotros hemos iniciado un trabajo que le hemos denominado un mapeo sociocultural cada biblioteca se compromete a tener un listado de todas las entidades de alrededor de su ámbito de competencia digamos de todo tipo socioculturales deportivas de mujeres de vecinos de todo eso es una herramienta que tenemos que estar actualizando pero sí que voy a señalar solo unas cuantas en este año hemos trabajado con la fundación Musol con los objetivos del milenio hemos trabajado todos los objetivos pero hemos trabajado puntualmente el 5 el de la igualdad han colaborado con nosotros nos han ayudado en club de lectura con temática de mujer hemos trabajado aunque no especialmente como tema de género pero con la asociación de plena inclusión que nos parece un tema súper interesante con el que hemos hecho un club de lectura fácil y con el que estamos trabajando en más fases y luego ya por último os presento reciente la última la adhesión que ha hecho nuestra reciente concejala Maite Ibáñez al manifiesto de las bibliotecas en igualdad con la asociación de clásicas y modernas hemos firmado ha firmado un convenio en nuestra representación por supuesto a la concejala con ellas y en la que tenemos una serie de compromisos antes de ayer nos reunimos con ellas entre esos compromisos están el empoderamiento y la visibilidad de las autoras en las colecciones recuperar la presencia de las escritoras olvidadas que nos parece muy bonito y además permite mucha visibilidad y mucho juego y la posibilidad de realizar talleres de sensibilización lectora sobre escritoras enfatizando a las valencianas y hemos empezado con el 14 de octubre el día de las escritoras que hemos colaborado con centros de interés con dos lecturas públicas en dos clubs de lectura y que vamos a ver a dónde podemos llegar con este tema estamos ilusionados Teresa has dicho que estabas contenta y se te nota estás contenta y no estás bueno de momento porque si no nos comemos el tiempo pero nos has contagiado pues me alegro está Mercé cuando quieras buenas tardes muchas gracias por haberme convidado bueno estoy en nombre de Margarida Castellano que es la directora general de Igualdad perdón de Igualdad de Innovación de Innovación y Ordenación Educativa yo soy la Cade Servei de Innovación y Cualidad y bueno creo que es la última pata que quedaba que son las bibliotecas escolars bueno pues os voy a contar más o menos desde que ejerzo como jefa de servicio de innovación que nos corresponde a nosotros ayudar a nuestros centros educativos para que dinamicen sus bibliotecas y para que mejoren por supuesto sus catálogos y sus recursos desde 2016 estamos ayudando nuestros centros públicos con presupuesto con dinero llevamos alrededor comenzamos con un millón de euros pasamos a un millón trescientos cincuenta mil euros en 17 y 18 y este año van a ser un millón novecientos mil euros que vamos a reportir entre nuestros centros escolares para ayudar a las bibliotecas esto se basa por supuesto porque cada centro tiene su plan lector este plan lector desde 2011 está recogido en el proyecto educativo de centro y está en relación efectivamente con la ley de 2011 de la Generalitat de las bibliotecas de la Comunidad Valenciana y nuestra resolución los objetivos se basan fundamentalmente en primero el apoyo que les damos y luego os explicaré cómo se reparte para que colaborar para implementar su plan de fomento lector evidentemente para mejorar sus fondos bibliográficos porque hasta ahora en los centros educativos el dinero que se dedicaba a las bibliotecas dependía del director o la directora de aquello que destinaba a la compra de libros o en cada departamento en mi departamento teníamos una asignación y bueno con eso que siempre normalmente era poco la verdad o lo que sobraba podíamos comprar libros aparte de para dinamizar la lectura evidentemente teníamos que tener mucha imaginación por supuesto apoyarnos en todo lo que nos ofrecían las bibliotecas pero desde el centro podíamos hacer poco porque teníamos poco presupuesto dinamizar por supuesto la biblioteca escolar y la biblioteca de aula coordinarnos el centro educativo con la biblioteca pública para eso lo subrayamos porque nos parecía muy interesante y por último abrir la biblioteca escolar al entorno porque nosotros no podemos educar sin el contexto bueno ¿cómo les ayudamos a nuestros centros? he de decir que la asignación máxima que han recibido en los últimos años la de 2019 todavía no se ha hecho porque lo hacemos a principio de curso y estamos en ello ahora mismo está en intervención hemos repartido una asignación unos 4.000 euros máximo y unos 600 euros mínimo y esto a veces cuando desde las instituciones pensamos en cómo vamos a elaborar esa resolución o esa instrucción pensamos también en dar orientación porque qué es lo que queremos ¿no? y cuando nosotros pensamos en cómo podían los centros luego justificar este dinero que iban a recibir lo ideamos que había tenían que destinar hasta un 80% entre un 50 mínimo y un 80% máximo esto no han sido los tres años anteriores este año cambiará y ahora os lo explico para fondos bibliográficos en esos fondos bibliográficos tenían que justificar la compra un 50% mínimo de compra en valenciano por la normalización que para nosotros también es un tema fundamental pero además el 50% tenía que ser de autoría o coautoría femenina yo ya sé que como bueno he sido la última en intervenir casi que lo habéis dicho todo y suscribo muchas de las cosas que decís pero llevo 28 años en educación y sí que estamos haciendo muchas cosas por la coeducación pero los resultados creo que en la universidad los dice he sido años profesora asociada en la universidad de magisterio y lloraba cuando entraba y veía las aulas llenas de mujeres comprometidas valiosas pero cuando llegábamos a los equipos de investigación pues eso ya cambiaba así que yo creo que hay que seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos poniendo lazos banderitas lo que sea poniendo un día otro lo que haga falta porque la realidad es esta la que tenemos entonces para nosotros que estamos sufriendo por ejemplo en segundo de bachillerato que la literatura no había en los temas que se trataba ninguna mujer conseguimos que se pusiera la mesa rodoreda pero así aún nuestros currículums están por revisar en profundidad y tenemos una experta entre nosotros que todos la conocemos Ana López como ha trabajado en los currículums la necesidad de seguir trabajando en ello y para nosotros destinar un dinero a los centros educativos era importante que repensaran si entre sus autoras o entre sus libros las autoras eran mujeres o coautoras era una necesidad para que se lo replantearan porque a veces vas a ver qué vale es la necesidad o en qué tipo de género necesitas reponer las bibliotecas una cosa que también nos ha costado bastante es que todo no fuera para ciencia ficción para ficción sino que se repusiera bueno ya todos conocemos y vosotros mejor que yo los consejos de Lifla y entonces queríamos que nuestros compañeros no solo compraran los libros que son lectura obligatoria y vamos a comprar todos para que los niños no compren la lectura obligatoria entonces compramos 20 o 10 del mismo bueno pues no podían comprar más de 5 todo esto lo pensábamos para mejorar por supuesto ese fondo bibliográfico para que la biblioteca de verdad fuera de uso y de recurso y nos pareció muy importante este tema el de la autoría o coautoría femenina porque nos ponemos a estudiar literatura y soy especialista en literatura y la verdad es que estudiamos a mujeres o hombres con seudónimos que en realidad han sido mujeres bueno pues este año hemos dado un paso más y ya los fondos no van a ser hasta entre 50 y 80 sino un máximo de 40 ya llevamos 3 años comprando fondos fondos pero además también hay que dinamizar la lectura porque a los institutos a mí por ejemplo cuando yo quería traer a un autor o hacer una dinamización de la lectura no contaba con recursos ahora el centro dispone de dinero para hacer todos esos inventar todos esos inventos que os puedo decir que son ahora os escuchaba los ejemplos que ponéis yo os puedo hablar de todos los ejemplos que ponemos que hacemos y que se realizan en los 1800 centros educativos que son muchos de dinamizar la lectura y por supuesto en coeducación bueno pues este año hemos dado un paso más y entonces los fondos serán un porcentaje no tan elevado pero sí que el resto será para adecuar los espacios para adecuar los espacios esos espacios que serán por supuesto de coeducación cuando elaboramos nuestra 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 orden de ayudas para los centros públicos también hicimos una evaluación de impacto entonces cuando al final de curso justifican sus gastos las preguntas que les hacíamos y estos son los datos que nos gusta manejar pues les preguntamos cuál había sido el impacto que habían recibido en el fomento de la lectura con estas ayudas y el 84% de los centros la valoraban muy positivamente y lo mismo les preguntábamos si estos recursos recibidos se adecuaban a sus necesidades pues el 84,9% también efectivamente lo valoraban muy positivamente en cuanto al impacto de la dinamización de la biblioteca escolar preguntábamos en qué grado esa inversión había dinamizado la promoción de la igualdad y la convivencia y en un 68% lo valoraban positivamente a destacar también lo que hablábamos del entorno preguntábamos sobre el grado de participación de las familias en la comunidad educativa y en las actividades que se habían realizado solamente el 12% habían participado las familias y luego en cuanto en qué porcentaje habían relacionado su trabajo su adquisición de fondos o su dinamización de la lectura con las bibliotecas municipales con entidades locales un 22,45% tenemos en mi servicio los proyectos de innovación e investigación e innovación educativa estos proyectos por supuesto recogen diversas temáticas y entre ellas la dinamización de la lectura la igualdad de género la coeducación actualmente este año en la convocatoria de este año 19 proyectos de investigación investigan sobre el hábito lector sobre la biblioteca del centro si de estos 19 contamos que son 700 los proyectos que hemos analizado la verdad es que no es en este momento una preocupación excesiva pero sí que es cierto que se están realizando muchas actividades en los centros educativos en cuanto a coeducación por si no lo sabéis en todos los centros educativos de la comunidad valenciana hay un coordinador de igualdad y convivencia que ayuda a que cada centro realice sus planes de convivencia e igualdad o de igualdad y convivencia para nosotros la coeducación es una cosa transversal intrínseca a la formación y a la educación por supuesto estamos trabajando desde la administración para que estas gafas violeta para que esta estantería violeta para que el día violeta esto no se pierda porque de verdad que queda mucho por hacer si queréis ver en vuestro entorno en vuestra comarca los proyectos de innovación que se hacen tenemos un mapa de innovación que están geolocalizados todos los proyectos para que veáis cómo se está trabajando en la innovación educativa además tenemos dos aulas didácticas una de cultura clásica en Sagunto la la Domus Baebia y otra aula de cultura contemporánea en sueca en el Espai Foster donde por supuesto nosotros cada año revisamos todas las actividades que se hacen cómo repercuten en la lectura y en las actividades de dinamización de la lectura y por supuesto como igualdad bueno colaboramos como centro educativo como ya sabéis en todas las actividades que se promueven desde las actividades desde las bibliotecas públicas desde la biblioteca valenciana como habéis dicho desde los Cefires porque también nos corresponde a nosotros estamos en contacto continuamente la directora general es una especialista en el álbum ilustrado estamos en continuo contacto con todo lo que supone la dinamización de la lectura el amor al libro y por supuesto la autoría femenina el currículum en femenino y otra cosa que os quería comunicar también por si no lo conocéis es que tenemos una guía de educación sexual que la podéis encontrar son más de mil páginas que forman también de forma digital que son de forma digital un recurso extraordinario porque pensamos que también la educación sexual nos ayuda muchísimo desde la educación a combatir las lacras que tenemos o la latra que tenemos en nuestra sociedad actualmente que son los asesinatos como sabéis machistas bueno por supuesto que nuestras bibliotecas cumplen o intentamos por ejemplo cumplimos este año hemos repartido a todos los centros lo hacemos cada año un calendario en el que marcamos los días significativos y este año además visibilizando la agenda 2030 y destacando ya como una especie de actividad para que destacaran los objetivos del desarrollo sostenible así es como trabajamos aparte de tener un un plan director de coeducación para nosotros esto es fundamental es básico y unido a la lectura y a la educación es nuestra preocupación gracias muchas gracias la verdad que bueno parece que hayan pasado diez minutos pero ha pasado casi hora y media estamos aquí muy a gusto y se han dicho cosas interesantísimas yo no sé si desde el público que nos acompaña con un poquito menos de calor de la que tenemos aquí porque los focos son complicados no sé si entre el público hay alguien que quiera puntualizar alguna cosa hacer alguna pregunta porque como muy bien dice Amparo lo importante es preguntar ¿verdad? no sé si tenéis alguna pregunta alguna intervención no sí Marina sí un segundo Marina muchas gracias muchas gracias a todas es un placer encontrarnos aquí durante todo el día y una gran satisfacción y muchísimas muchísimas gracias Carmen de verdad yo solamente quiero añadir algo que habíamos comentado antes y que me ha llamado la atención a partir de lo que se ha comentado esta mañana sobre el bombardeo de la biblioteca de de Sarajevo no me quiero ir sin que compartir con todos y con todas claro que sí compartir entre nosotras que somos mayoría lo que ha pasado en esta comunidad en el sur de la comunidad con la gota fría con la dana las bibliotecas de la zona de la afectadas se quedaron muchos de sus libros dañados o sin posibilidades de acceder a las bibliotecas donde iban a celebrar en ese momento el día de las escritoras pero hoy ya están celebrando el día de las bibliotecas con lo cual ya estamos más contentas perdieron parte de sus libros bueno hay distintas medidas para ir recuperándolo pero quiero decir que una de las cosas que me llamó la atención y es la que quiero compartir es que tenían carteles preparados para el día de las escritoras y en ese momento viendo que no podían utilizar los espacios cambiaron el título del cartel y pusieron se puede leer desde todas partes muchas gracias nada más Carmen gracias disculpa bueno perdona pero se me ha olvidado decir que en la resolución de este año hemos destinado una importante partida que solamente accederán a las bibliotecas antes lo estaba comentando por ahí y ahora no sé por qué se me ha olvidado hay una importante partida para las bibliotecas aquellas bibliotecas escolares que han perdido sus fondos bibliográficos entonces hay destinados creo que unos 300.000 euros para que puedan reponer todos sus fondos hemos hecho que cuando entren en la plataforma los centros educativos a pedir estas ayudas que cada año a principios de curso aparece desde la consellería que puedan optar a esta opción A para reponer sus fondos y ahí solamente no habrá ninguna condición para que puedan reponer todo aquello que han perdido si me había olvidado pero sí que los hemos tenido en cuenta por supuesto Bueno como decía se han dicho cosas interesantísimas y yo bueno me he sacado el boli pero luego no me lo he apuntado así que no sé yo os estaba oyendo antes a todas y a todo y me venían muchas ideas a la cabeza y así brevemente porque es verdad que ya llevamos aquí un buen rato yo creo que que las bibliotecas en general y en igualdad en particular hacen algo fundamental que es existir y estar las bibliotecas son unidades básicas de acceso a la cultura cuando todo falla está la biblioteca bueno en la época más dura de la crisis había estadísticas que afirmaban que las bibliotecas habían aumentado el número de usuarios y de usuarias precisamente por algo que comentabas tú que es que no solamente hay libros que es importantísimo que haya libros pero hay periódicos hay música hay audiovisual entonces y también me venía a la cabeza me parece que es de un amuno esa frase de cuanto menos se lee más daño hace lo que se lee entonces escuchando es que se hacen tantas cosas es verdad que cada una y cada uno en vuestra área y en vuestra biblioteca en concreto ponéis en marcha muchísimas actividades para visibilizar el trabajo literario y creativo de la mujer también quería señalar que no hay que mirarlo con gafas violetas pero no con gafas con un cristal que no se haga ver con miopía es verdad que visibilizar las obras escritas por mujeres es importante en la historia pero que en la actualidad cuando nos matan y nos violan y siguen pensando que somos ciudadanas de segunda categoría a lo mejor hay que hacer algo más aparte de decir bueno en el siglo XVII había muchas mujeres que escribían pero firmaban con seudónimo o en el siglo XVIII ¿qué pensáis desde vuestra área que por desgracia no es la que domina el mundo ojalá ¿qué pensáis que se puede hacer qué más se podría hacer para buscar esa igualdad que llevamos buscando mucho tiempo y que por desgracia aún no es real como decías tú ¿qué pensáis que se puede hacer lo más que el poder? Vamos a ver hay un elemento clave que siempre nos olvidamos que es el personal de la biblioteca es decir el personal que atiende la biblioteca y entonces hay una cosa que es básica y que pienso que se debería realizar y es cursos de sensibilización para toda la gente que trabajamos en bibliotecas por una cuestión evidente no es tanto el tema de igualdad de género sino todos aquellos temas que de una manera u otra vienen enlazados con la igualdad como puede ser la violencia de género como puede ser la discriminación discriminación por razón de sexo el acoso laboral el acoso sexual etcétera 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 que de una manera u otra no dejan de darse dentro de cada institución más larvada menos larvada bueno da igual la cuestión es si no tenemos esa formación los que estamos trabajando allí es un poco difícil digamos que mejorar en las faenas que estamos haciendo sobre todo por una razón por ejemplo en la Generalitat Valenciana se ofrecen cursos la institución que los da del IVAP pero no los da de manera obligatoria y muchas veces los obligatorios son de manera de manera no presencial cuando en realidad lo que se tendría que hacer es en cada centro obligar a hacer toda una serie de cursillos que sirvieran para sensibilizar porque esa sensibilización nos serviría también para tratar a los colectivos que nos llegan en la biblioteca y a lograr otro tipo de relaciones dentro de lo que es el organismo sin esa formación es muy difícil todo insisto es muy importante tener la conciencia de educar en la igualdad en la igualdad de género todo lo que queráis pero lo que es evidente es que si no analizamos los problemas y no los nombramos es imposible entender nada y sobre todo dentro de ese panorama que tenemos un poco loco de vida en el cual la realidad es tan confusa como que volvemos a tener volvemos a plantear nuevas fronteras seguimos con una crisis que nos acaba tenemos emergencia climática que no sé cómo acabará en este mundo tan loco si no tenemos claro cómo poder relacionarnos con nosotros con los otros las otras etcétera y sobre todo desde una complejidad lo suficientemente amplia para que nos podamos entender todos hombres mujeres y entonces por lo tanto creo que es muy importante eso y que se haga de manera que se haga en el centro de trabajo no que sea una cuestión baladí sobre todo porque además las ofertas que se hacen desde las administraciones van generalmente ofertadas a servicios centrales de consellerías que no tienen nada que ver con la realidad que nos tenemos que encontrar sobre todo los bibliotecarios por lo menos los de las públicas desde el colegio de bibliotecarios no podemos hacer formación obligatoria pero tenemos en perspectiva hacer formaciones a ese respecto tanto de sensibilidad de igualdad de género como otro tema que nos interesa y porque no sabemos qué es LGTBIQ+. El día 16 de noviembre tenemos en la Alcora al Punt de Trovada donde se va a hablar sobre todo de dos temas importantes que pensamos que son herramientas de lucha de las bibliotecas y son los bibliobuses contra la despoblación y las bibliotecas a favor o en defensa del LGTBI y ahí vamos a tener una sesión de sensibilización porque queremos empezar a hacernos sensibles y a detectar que no controlamos el vocabulario para empezar que no controlamos la realidad para empezar y que no tenemos por qué hacerlo porque no somos especialistas y vamos a empezar por ahí lo digo porque estás invitado tú todos y es una oportunidad y empezaremos a hacer cosas y cualquier cosa que necesitéis ya lo sabéis prometo bajar el tono y el entusiasmo no, bueno por favor lo que estamos hablando de formación evidentemente nosotros tenemos en el ayuntamiento itinerarios formativos de igualdad de género que podemos hacer todos los compañeros con LGTBI ya os hemos tomado la delantera ya hemos hecho un curso lo que pasa es que no habían puesto todavía la Q nos quedamos en la I pero un curso de ese ahí nos ría ahí que estoy muy seria quiero decir que estamos en ello somos conscientes de ello ellos vienen los de Lambda era un curso de formación para el personal bibliotecario yo lo que quiero decir y hablando de lo que ha planteado Carmen de qué podemos hacer yo creo que estamos en una etapa muy complicada que las bibliotecas sobre todo las bibliotecas públicas somos actores somos agentes coeducadores somos uno más en la cadena social y debemos de esforzarnos nosotros en lo que flojeamos en comunicar a toda la sociedad que estamos ahí para lo que necesiten que tenemos nuestros espacios donde podemos hacer los cursos además de formación interna para los colectivos que los colectivos pueden venir a nuestras bibliotecas que para eso tenemos ciertos espacios no todos los que queremos donde pueden realizar sus actividades y donde pueden crear comunidades como por ejemplo de comunidades de lectores y comunidades de temas políticos y de todo tipo eso es lo que yo deseo y me gustaría yo pienso que desde luego la formación es el elemento básico la formación del personal es el elemento básico para conseguir esas bibliotecas inclusivas sobre todo para las mujeres que creo que somos la primera entidad el 51% de la población y el principal elemento de discriminación contra el que tenemos que luchar si estamos hablando de derechos humanos entonces yo creo que todo pasa por la formación porque una vez estamos formadas pues difícilmente se nos pasan por alto pues criterios de paridad se nos pasan por alto criterios respecto de la transmisión de roles y muchas otras cosas que desde luego sin formación se nos pueden se nos pueden colar y bueno y también en ese sentido creo que también es importante que seamos capaces de poner en valor pues eso o sea esta formación es perspectiva de género y esta formación pasa por por feminismo y desde luego tendría que ser tendría que estar de manera todos los currículums desde luego pero desde luego en la formación del funcionariado y en la y en la formación del funcionariado que se incorpora debería de ser vamos uno de los de los criterios de incorporación del funcionariado y vosotras y Roman creéis que que es como se ha también puesto de manifiesto esta mañana en algún momento de la jornada de la mañana que que en el caso de las bibliotecas son son estos son puestos que están bastante mal dotados ¿no? o sea somos pocos no voy a continuar como termino pero somos pocos y encima sois pocos y no porque por desgracia a mí ya me gustaría ser bibliotecaria pero ahora soy directora pero estoy en el otro lado yo lo que soy es lectora y escritora ¿no? sois pocos estáis mal pagados estáis mal ¿no? mal el puesto es que me sale mal decir mal mal clasificado es que me salía mal dotado y me sale mal mal clasificado ¿no? esta formación no es no puede ser vista como una carga más de trabajo o entra dentro de de la ¿no? de esa parte voluntariosa de los trabajadores de las bibliotecarias y los bibliotecarios bueno yo trito que en general los bibliotecarios y las bibliotecarias que somos mayoría en general ha habido sensibilidad sobre estos temas y una cierta autoformación que es lo que hemos ido desarrollando estaría muy bien que hubiera una formación en la parte de formación reglada en las titulaciones que existen ahora de grado que se incluyera esa perspectiva de género en cuanto al trabajo bibliotecario otra cosa es como parte de una administración en nuestro caso de la generalidad bueno pues se podría hacer dentro de la genérica porque los ciudadanos al fin son los que se acercan a nosotros para las cosas más diversas o estaría muy bien tener un curso específico para bibliotecas aunque yo creo que es más necesario en las bibliotecas públicas que son bueno la infantería no sé si es la palabra adecuada pero claro la primera puerta del sistema la que está abierta absolutamente a todos y la que hace una labor cultural incomparable y en las ciudades la hace pero es que yo creo que es todavía muchísimo más importante cuanto más alejado estás de los centros en los que hay también otras posibilidades culturales y una cosa que se ha hecho esta mañana y que yo creo que habría que subrayar es que los usuarios de bibliotecas son los que luego son también usuarios del resto de oferta cultural ¿por qué? pues porque es el primer escalón y eso sí que merece la pena recordarlo lucimos poco tenemos pocas veces la oportunidad de tener a los medios de comunicación pendientes de nosotros pero yo creo que tenemos que estar muy contentos del trabajo que hacemos y yo lo quiero subrayar en cuanto a mis compañeros de bibliotecas públicas yo quiero decir una cosita solo quiero leer una cosita sobre todo a raíz del tema de los más pequeños son los que más necesitan os quiero leer una cosa de la encuesta que hemos pasado y una respuesta abierta que nos ha hecho una bibliotecaria la compañera Vicente Mulet que es de la biblioteca de Gata de Gorgos y dice lo siguiente cosas que hago en mi biblioteca por promocionar la igualdad de género tenemos un contador de las mujeres asesinadas desde enero de 2019 para que la gente tenga consciencia de esta lacra la escalera de entrada de la biblioteca representa la escala de la violencia de género eso está abierto a todos la biblioteca dispone de cartelería para identificar los libros sobre coeducación que forman parte de un proyecto colaborativo con la escuela y con el área de igualdad esto hace una biblioteca muy pequeña de 5.000 habitantes pero súper activa y es una de las personas que más consciente y más sensible está a esto a ella le nace de dentro como buena bibliotecaria porque pero las cosas no se hacen de manera voluntaria esta persona necesita apoyo y reflexión pero me parecía algo muy bonito que tendríamos que contar sí quería solamente añadir a las a todo lo que se ha dicho que yo creo que la educación es la parte fundamental para para cambiar la desigualdad de género o ir hacia la igualdad de género en nuestra sociedad y que eso pues lo tienen que aprender los niños desde pequeños en la escuela y por supuesto en casa y después en las bibliotecas pero eso que llamamos empoderamiento de las mujeres yo creo que eso es fundamental es decir el que las mujeres asumamos con naturalidad las las responsabilidades que tenemos que asumir que las bibliotecas hagamos visible a las autoras que son novelistas a las autoras que son científicas a las autoras que son tecnólogas que las instituciones tengan códigos de digamos de buena conducta o de buenas prácticas que incluya también un lenguaje no sexista pues hay instituciones que ya lo van entonces al final hace que una cosa no sea sala de investigadores sino que sea sala de investigadores y de investigadoras o sala de investigación que aunque a veces eso puede parecer una cosa redundante porque claro el castellano cuando decimos investigadores ya están incluidos los investigadores y las investigadoras bien eso lo entendemos las personas pero un niño lo que entiende cuando ve sala de investigadores es que los investigadores son hombres porque no ve sala de investigadoras o no y entonces yo creo que esas cosas son importantes porque hacen visible que las mujeres ocupan aún en un porcentaje que no llega al 50% pero en un porcentaje el que sea en cada disciplina un papel importante y que por tanto una niña o un niño debe percibir que una mujer puede llegar a donde se proponga y ser en el futuro lo que quiera porque otras lo han sido delante de ella a lo mejor en peores condiciones claro que sí Romay si os parece vamos terminando cuando me refería a la formación me refería a la formación de toda la institución en general la institución en general como se ha dicho esta mañana también son mujeres de la limpieza y seguridad quiere decir vamos a ver toda la gente que se relaciona con el público y allí se relaciona todo Cristo y estamos hablando de una biblioteca que estamos hablando de entre unos y otros unas 60 personas aquí ya no es una cuestión de que yo quiera o yo no quiera sino que yo tengo que implicar al resto es evidente que cobrando lo que cobran y en la situación en la que nos encontramos es muy difícil implicar a la gente pero sí que se puede vamos a ver como mínimo se tiene que intentar y si no se intenta pues lo llevamos mal bueno yo quisiera decir que en todos los foros en los que participamos siempre el tema por supuesto es la educación por supuesto que es la educación pero cuando hablamos de educación no tenemos que mirar a los centros educativos porque educamos entre todos si tú en los centros educativos nos empeñamos en visibilizar el papel de la mujer nos empeñamos en que nuestras alumnas no hagan estudios solamente de letras y que estudien como hemos visto además esta mañana también se hacía referencia a ello que estudien ámbitos científicos que se dediquen a la investigación si todo esto lo hacemos en un centro cerrado que por supuesto que es un centro libre y así lo hacemos en nuestras campañas libre de sexismo libre de diferencias sociales de diferencias culturales y así ha de ser un centro educativo pero cuando sale ese niño o esa niña afuera no ve que en su biblioteca porque este es el ámbito del que estamos hablando o su entorno o su ayuntamiento o no ve que esto tiene coherencia no tiene sentido y implicar a las familias es fundamental no podemos educar sin el contexto y por eso es tan dinámico ahora lo de las ciudades educadoras que Valencia es también una ciudad educadora y es tan potente el trabajo que están haciendo a mí como docente me da mucho miedo las modas yo y como todas vosotras seguro hemos defendido la igualdad de la mujer yo creo que desde que tuvimos un poco de uso de razón esto no es nuevo y no tiene que ser una moda pero sí que tiene que ser persistente porque también observo entre la gente joven aunque os parezca mentira que chicas jóvenes están sufriendo pues cosas que nosotras como adultas pensamos que no existen pues que tu novio te dice como vas vestida que te mira el whatsapp de verdad que eso es y no es en entornos marginales o para nada a veces nos sorprendería ver las incidencias en el PREV el PREV es una plataforma donde los centros educativos ponen las incidencias que ha habido de convivencia y nos sorprendería de verdad ver en ese acoso que ahora está pues hablamos de ello cuantos cuantos de los temas están relacionados con problemas LGTBI con problemas de género normalmente en su mayoría y hay que seguir y también es verdad que he observado que ahora hay una contra moda y que las feministas es que se están pasando es que están entrando en otra dimensión siempre hemos defendido a las mujeres en las redes sociales me alarmo a veces cuando veo como quieren reivindicar el papel del hombre como si lo quisiéramos eliminar de la educación o de la vida o de la sociedad y no es así nos hemos de dirigir a los chicos y a las chicas porque hay muchos hombres que son sensibles a ellos y muchos compañeros de educación que también lo son pero no podemos dejarlo ni solo a las escuelas ni solo a las bibliotecas ni solo al día de la mujer sino que debemos contextualizar esto y sacarlo fuera hemos de sacar fuera la educación hemos de ser las bibliotecas las lecturas el aprendizaje el razonamiento educarles a razonalizar a ser críticos a saber valorar porque si no les enseñamos eso yo a mis alumnos siempre les decía si queréis valorar vuestra libertad como sois de libres valorar cuánta información tenéis y cuánto la contrastáis y así sabréis cuánta es vuestra libertad y eso pasa porque todos los que estamos aquí todos que somos adultos pero tenemos hijos sobrinos o vecinos o niños cerca de verdad observarlos y no los dejemos ni a ellos ni a ellas porque de verdad que estamos en un momento aunque no lo parezca que parece que está todo como más avanzado no es así no es así y no hay que bajar la guardia no, desde luego no es así es que tienes toda la razón no es así porque por desgracia las únicas bueno, por muchas causas pero una de ellas es que por desgracia los estímulos que llegan no siempre tienen que ver ¿no? con con los modelos que pues que van en contra de esto por ejemplo en los medios de comunicación ¿no? en las televisiones generalistas los programas que hay ¿no? me siento un poco una abuela diciendo esto pero es verdad que a nivel de medios de comunicación hemos ido un poquito para atrás y por eso yo creo que es por la parte que nos toca tan importante ¿no? hacer todo lo que está en nuestra mano por fomentar la lectura quisiera decir una cosita muy pequeña antes de despedir esta jornada y es que oyéndote con esta con esta bibliotecaria me he acordado de bueno de una cosa que me contó una persona hace hace un tiempo me contó que su madre le tuvo a él siendo prácticamente una adolescente ¿no? tuvo se quedó embarazada tuvo a un niño tal entonces era en Barcelona en un barrio así bastante marginal y en ese barrio no había biblioteca porque hace mucho tiempo tú ya sabes la historia la he contado había bibliobús era un bibliobús que iba y era un barrio muy marginal con mucha delincuencia y tal entonces un día el conductor del bibliobús le dijo a esta chica que era la última vez que iba porque el ayuntamiento había recortado el presupuesto y se quedaban sin bibliobús ahí y esta chica le pidió por favor que siguiera yendo que siguiera que por favor siguiera prestando ese servicio el hombre le dijo pero ¿por qué? dijo mira es que yo tengo un hijo que es para mi hijo para quien sacó los libros y la única oportunidad que tiene mi hijo de salir adelante y no ser un delincuente es seguir leyendo entonces cuando esta persona me lo contaba a mí imagínate una niña pidiéndole por favor a un hombre que siguiera haciendo su trabajo con los libros para otro niño que era su hijo la mujer la chica enterneció tanto al conductor o sea al bibliotecario del bibliobús que por su cuenta siguió yendo la persona que me contó esta historia es Víctor del Árbol imaginaros lo que puede hacer seguir leyendo o no o sea leer o no leer tener cerca a un bibliotecario en este caso era un bibliotecario que le guste su trabajo o que no yo sí que creo que la lectura es fundamental que leer nos hace mejores que aún sería peor si no leyésemos el otro día también participaba en un debate donde otra persona que estaba conmigo decía que ella creía que leer nos hacía mejores seguro y yo le dije así en broma bueno pues vamos a ver qué libro le mandamos a Ortega Smith por ejemplo a ver si le hacemos un poquito mejor con la literatura pero bueno por desgracia no es tan fácil como dar un ibuprofeno que te quita el dolor de cabeza pero yo creo que hacéis una labor fundamental quiero daros las gracias a todas por estar aquí dedicando este día de las bibliotecas que siempre es importante el día de las bibliotecas pero desde hoy desde hoy el 24 de octubre no solo va a estar ligado a la biblioteca sino a la libertad y para mí es muy importante que se haya celebrado aquí en la Biblioteca Valenciana Nicolau en Primitiu quiero dar las gracias al Ministerio por haber por haber contado con nosotros para esta celebración insisto en que estamos a vuestra disposición para que lo hagáis aquí todos los años si es que queréis y a vosotros pues os agradezco que hayáis estado aquí pero sobre todo que trabajéis por fomentar la lectura y por hacernos a todos un poco mejores gracias a vuestro trabajo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos